Muy buenas a todos, mientras vamos a hacer el pino este panda roja, estoy haciendo una cosa muy extraña, soy escocés y esto es Planezu, amigos estamos de vuelta, tercer episodio y probablemente el último antes de que me ponga en serio a saco con los directos, vale, y avancemos en plan, pues como hacíamos durante la beta, que nos pongamos a construir algo así en plan muy elaborado y que luego pues lo que suba a YouTube sea una especie de timelapse o algo así de lo que hemos construido durante los directos, vale. Como veis ya estamos dando de comer aquí y tengo buenas, muy buenas noticias, tengo varias muy buenas noticias, esta está embarazada en mayo del año 5, es decir, ya va a dar a luz, o sea, que cojonudístico, por otro lado, fijaos, os acordáis que dije, no, dentro de poco, 2.000, han bajado los beneficios, vale, flujo de efectivo, es que esto acaba de cambiar otra vez ingresos, pero teníamos, donde está, recompensas, donaciones 2.400 y pico, darle tiempo, porque es que acaba de cambiar en cuanto ha entrado el siguiente año o lo que sea, pero hemos llegado, ha habido un momento que estamos en 15.000 de beneficio, vale, es una cosa que va variando porque en función de, es que justo le acabas de dar de comer, pues te suben los gastos, es que acaba de pasar el mes y ya no cuenta todas las donaciones que nos han dado, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco, a ver, ahora que este se está estresando, otra de socialización, pues tío, ¿por qué no te vas un ratito, tú solito, ahí, a quitarte el estrés? Ya, ya se lo quita, ¿eh? Se sube, se baja, se sube, se baja, hacen cosas un poco extrañas, ¿vale? Ah, está escondido, ah, no, este es el otro, bueno, pues no lo sé, poco a poco ellos mismos se van quitando investigación veterinaria completada, ¿vale? Ya tenemos que tener ya esto prácticamente entero de los pandas rojos, bueno, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Os estaréis preguntando, pues voy a intentar, solo intentar, porque como no tenemos muchos créditos de estos, Voy a intentar fichar a más bichejos, ¿vale? Con los puntos de conservación que tenemos, lo que no sé si me dará, para alguno baratito a lo mejor sí, hacer un hábitat de estos cutrecillos Pero bueno, 1,5 dentro de nada, dentro de 5 meses, poco después de que nazca el panda rojo, vamos a tener aquí una hembra más mayor y entonces tendremos que ver a ver cómo nos lo montamos aquí otra vez Que está estresado, me va a estar dando el coñazo siempre, ¿verdad? Hasta que no tenga los cristálicos esos, pues tiene toda la pinta, mira donde se ha dormido, no había otro sitio el panda rojo para dormirse Bueno, pues nada, vamos a dejarles poco a poco, dinero, investigación, mecánica completada, bien, vale, pues ya estamos a una investigación, si no me equivoco Vale, ¿dónde estamos? A una investigación de poder tener estos cristales y se acabó, ya no se me vuelven a estresar, ¿vale? Eso es lo cojonudo, lo que debería hacer continuamente, pero vale A ver, pues socialización y ya me dejan de dar el coñazo, me están dando el coñazo, pero fuertemente, ¿vale? 2.000 pavos, bueno, pues ha bajado los beneficios contra todo pronóstico Eh, ok, otra investigación que es la de los pandas, ¿verdad? Al menos eso pienso yo, continuar ¿Qué te falta aquí? Te faltan dos, eh, ya lo tendríamos todo Vale, eh, eh, panda rojo ha tenido descendencia Ojo, el panda rojo ¿Dónde está? ¡Míralo un pandacito! Ojo, cero años Ah, ven aquí Vale, oye, un momento, que va muy rápido Lo quiero ver, pero lo quiero ver Ay Mira la cría Eh, mira, cuidado que esto es muy pequeño, a ver si a la que limpias las cacas Aspiras también este y te lo llevas, ¿eh? Pues está súper guay, ¿eh? No sé muy bien qué es lo que está haciendo, pero vale Bueno, pues soltadme el dinero, cabrones, que estoy en beneficio, pero estoy ganando menos que antes Tiene un nivel de estrés Bueno, voy a ignoraros ahora mismo Voy a ignoraros Dentro de nada, este es adulto Y claro, es que el tema está en que El cambio de animales Qué carajo pillo yo Por poco precio Podemos poner esto por Pero si me quitas esto Ahí, fuera filtro Vale Tenemos los lemures, no me apetece nada tener que construir Uy, los camellos Hostias, pues podría Los camellos a lo mejor No sé, no tienen mucho atractivo Son tres mil y pico, no sé hasta qué punto Un poquito más que los panda Vamos a ver, como son Camellos bactrianos Nunca he tenido un camello, o sea Es raro Camello bactriano, a ver Qué me cuentas, qué me cuentas Vale, vale Esto es horrible pero era previsible Aquí, datos de la especie Vamos a ver, dos Macho dominante Poligamia, dos hasta once Un macho y no sé cuántas hembras Vale, esto puede ser una buena manera de empezar a ganar pasta De la madurez a los cinco años Duran hasta cuarenta años, hasta los treinta y cinco Vale Vamos a pillar los camellos estos, tío Voy a pillar camellos Lo que pasa es que claro, solo tengo un poquito Tengo un poquito, pero bueno, venga, va Intercambio de animales Mercado, camellos Camello... Nombre raro, a ver cómo es Camello, nombre raro Camellos, camellos, camellos Ya podrían poner esto por orden alfabético también Es que está traducido en inglés y el orden está en... Macaco, ¿no? ¿Dónde está el puñetero camello? Cebra, antílope Banda rojo Lemur Cocodrilo Leobo Cacela Lobo Chimpancé ¿Dónde están los malditos? Me lo he dicho Camello Cebra Varón No sé qué Yo no lo encuentro Cacón Ross ¿Dónde está? Camello Aquí estamos Venga, camello Filtro, please Filtro Hello Reiniciar Filtro Hace un rato ¿Es hasta que le dé la gana al bicho este o qué? A ver Está seleccionado por malditos camellos A ver, especie Es que están puestos aquí O sea Camello Ok Filtro Ahora Igual, lo pilla cuando quiera Hostia, que solo hay hembras, eh Hostias Es que sin macho entonces no puedo hacer nada Oh, mi gozo en un pozo Mira cuando llueve Los efectos de la lluvia fuera de coña Me parece una auténtica pasada Mira los efectos de la lluvia en el suelo Mira los efectos de la lluvia en el muro, tío No sé si lo estáis apreciando ¿Ves? El viento venía para acá Lo estáis viendo, tío Los detalles gráficos que tiene este juego Tío Es que esto es una pasada Mira todos los compara aguas 2.000 pavitos de beneficios totales Bueno, cada vez tenemos ganas que ganamos menos Pero bueno Pues nada, mi gozo en un pozo con los... Estos aquí no se mojan, tío Hostia, qué guay, ¿no, tío? Me está gustando mucho el... El clima templado, eh Es que en África era todo como muy aburrido, ¿verdad? No sé si... Aquí, comprad, comprad, cabrones Vale, sea como sea, nos ha crecido esto un poquito Animales tenemos más Visitantes, vale Marketing, cero patatero Educación, uno Conservación, uno Tenemos que hacer más cositas, ¿vale? Pero poco a poco Poco a poco Y esto es que tú que te quedas para crecer Todavía te debe quedar un... ¿Dos años? No, ya se va a convertir en adulto, ¿no? Si no me equivoco eran a los dos años O a los dos años y poco Van a empezar las peleas Y por lo menos vamos a tener uno para vender Y algo de crédito nos vamos a sacar Bueno, pues volvamos al zoo Eh, no, al zoo no, perdón Aquí, al intercambio de animales Y vamos a seguir buscando qué podemos... Qué podemos pillar Es que no lo sé Es que por precio... A ver, ponme esto por precio De mayor a mayor... O sea, de menor a mayor Los camellos Los pandas rojos Y es que los tigres de bengala están baratos Pero no tengo pasta para la parejita, ¿vale? No tengo pasta, tío A lo mejor ahora cuando vendamos a uno Los rinocinantes indios están... A mí me gustaría, pero claro Los tigres iberianos Mostrar más Son muy caros, tío Lo barato ya lo has visto, ¿eh? Lo barato ya lo has visto A ver Esto es el más caro que hay ahora mismo Ya han pillado los gorilas Algunos por ahí Madre mía Lemur rojo... No, no Rufo rojo, ¿eh? Y vamos a poner la velocidad más rápida Mientras tanto, ¿eh? Investigación metodinaria completada Vale A ver Yo te he quedado un rato, ¿verdad? La última, sí VIP, este me da saludar Perfecto, JG Pues vale, de booty ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hace dos años ¿Cómo? ¿Cómo? Este es el calendario La cronología Hostia, qué guapo, ¿no? Me estoy llamando a los 20 de recompensa Tengo 290 nada más Ya ha terminado la tormentota Oye ¿Tú cuándo ibas a crecer? Tú no... Pues no, estoy equivocado Adulto Este es joven Bueno, pues ahora dentro de un ratito Lo que pasa es son... Un poco vieja ya tú, ¿no? Para que... Espera 10 años Bueno, le quedan 2 años de fertilidad Pero me temo yo que no... Que no, ¿eh? Por lo menos dinero estamos ahorrando bastante Estoy que meterle horas Para de verdad tener un presupuesto Y decir, me pongo a construir aquí Y lo hago todo súper, súper duper, ¿sabes? Me encanta cuando corren, tío Vale, tenemos que seguir buscando A ver qué más animalito A ver cómo está el mercado Intercambio de animales Es que no me va a dar para los tigres, tío Ese es el problema A ver Espera, 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 espera ¿Qué está pasando aquí? Un animal tiene nivel de estrés Vale, lo sabía Este... Ya lo hemos saludado Intercambio de animales Dale, dale, dale al play Pero creo que vamos a bajar la velocidad Es que... Con el precio que tienen, tío Es que no voy a poder poner hipopótamo 152, un macho Que no tengo para una hembra Oye, y si ponemos esto que solo sea... A ver No, no, porquitos No, no, por esto Vale, filtro Ahora tarda un ratito, eh En hacérmelo Hello Estos que están estresados Nivel de estrés Que sí, soy muy pesados ¿Esto qué es? Investigación veterinaria completada Vale, pues hemos terminado Investigar todo esto Continuar Y es... Ah, no, todavía le queda un poco Ah, no, no Vale Lo que vamos a hacer es coger... ¡Ay! El zoo, las investigaciones Pero a ti Cancelame esto Ah, te vas a poner... Ah, pues yo que sé Cualquiera de estos El tétano El no sé qué Venga, investiga esto No sé muy bien para qué va a servir Supongo que para que no encontregan enfermedades O que las sepamos tratar Una vez que se nos enfermen Pero bueno, de momento ahí estamos Este ya ha crecido, eh Vale, ha crecido Y yo lo que no sé... A ver, socialización Ah, pues siguen al... Pueden estar así, eh No se están chinando ni nada ¿Debería vender la vieja mientras pueda? A ver Solicitar veterinario Solicitar cuidador Cuarentena A ver, no Cuarentena Enviar animal al almacén del centro de intercambio A la hembra adulta a lo mejor, sí, eh ¿Vale? Porque dinero no lo estoy pasando tan mal Lo que necesito son más puntitos de esos A ver si podemos pillar un buen animalito Esto es parte del juego, ¿sabes? El estar gestionando así Y el, bueno, pues rezar para que Te den pasta rapidito, tío Yo me tendría que fijar también en estos ¿Dónde está? ¿No hay un acceso directo a la zoopedia desde aquí? Sí, zoopedia Vale, déjame ver esta gente Crías por apareamiento de una de tres Ya hemos tenido una Es que tenemos mala suerte, eh Periodo de gestación y incubación son cinco meses Intervalo entre gestaciones, doce meses Bueno, pues todavía están a tiempo Tienen cinco años Está bastante a tiempo, eh De tener más crías A ver si hay suerte A ver si hay suerte Y aquí, pues nada La otra que nos hemos llevado Que creo que ya no la hemos llevado, ¿no? Está aquí el intercambio de animales Hay que ponerla en venta Nadie me la va a comprar Porque ahora mismo no hay jugadores Cuando estoy grabando esto Estoy grabando esto Antes de que salga el juego a la venta Y somos cuatro gatos aquí Almacén de animales Son 63 nada más Es que me he gastado más en ella, tío Me he gastado más en ella Intercambio 137 Es que la voy a poner Y nadie la va a coger Yo la voy a poner, ¿vale? Pero Intercambio A ver Intercambio No me deja Ahora Bájamelo a A 100 A ver si así A lo mejor la podrías dejar A ver si cría más Pero mira Vamos a Ahí va Voy a dejarla aquí A ver si crío más Pero nada No me está saliendo a cuenta Eso para nada, ¿eh? Todavía, vamos A ver Esto Intercambio Intercambio Trasladar Aquí Atrás otra vez para acá Gracias Bueno, pues de momento No encuentro una manera De ganar Dinerito, tío Van a tener que volver A los falcoqueros, ¿en serio? Dinerito me refiero A créditos de conservación Bueno, sí La gente que va entrando Y saliendo Cada día que te conectas Te dan 100 más Pero vale Bueno, vamos a seguir Intercambio de animales Aquí Mercado Precios Antílopes Lemures ¡Camellos! ¡Camellos! ¡Corre, corre, corre! ¡Camellos! Adoptar Vale ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Déjame seleccionarte Corre, funciona Camello Bocriano Eres una hembra Quiero camellos Quiero camellos 3.000 puntos Que tiene de No, hombre Ahora Adoptar Adoptar Uf, que poca fertilidad Pero bueno, es lo que hay Vamos Adoptar Adoptar Y me pongo nervioso, tío Vamos Ahora sí Adoptar Vale, perfectísimo Bueno, pues ahora Ahora en teoría Ya tengo dos camellos Que es lo que yo quería hacer Bien Vale Además en edades Déjame verte a ti Fertilidad 83 El macho Que eso está muy bien Que es con el que más tiempo vamos a estar Lo que pasa que claro Gen del tamaño Es un per pequeñito No tiene mucho atractivo Y tal Pero me da un poco igual Ya ahora mismo Ya te digo Lo que quiero es ir De una manera u otra Ir consiguiendo más Más dinero Más de estos de conservación Entonces ¿Dónde podríamos ponerlo? Yo creo que te lo vamos a poner Por aquí Vamos a hacer una especie De recinto parecido a esto Si lo podemos hacer Un poquito más bonito Casi que mejor Que son puto feos Estos recintos Que no veas Pero bueno Vale Es lo que hay Voy a ponerte así Luego vamos a hacer un giro Ahí No lo sé Vamos a ver Naturaleza No Barreras ¿Vale? Vamos a empezar Ahora sí que voy a poner Uno de estos Y vamos a poner Un momento recto aquí La gente va a seguir por aquí Entonces espérate Primero caminos Camino Camino Pues este Este Ay pero los tendremos que poner En siete Los estábamos poniendo Me voy a arrepentir De haberlos puesto a siete Porque está un poco como En el momento hasta aquí Y ahora ya sí Podemos poner esto así Ponlo más cortito ahora A ver Puedo poner un poquito Más largo Ahí estamos Venga Perfecto Entonces lo que vamos a hacer es Creo que esta parte va a ser La que puedan ver Y todo lo demás va a estar así Entonces nos venimos a barreras Vamos a poner esta Te vamos a poner desde aquí Cosas así Y aquí ya Mira te vamos a poner Más cortito De hecho te vamos a poner Bastante Bastante cortito Como A ver Vamos a poner esto así Vale Perfecto Y ahora ya sí Quítame el ángulo Vamos a poner esto Que te permite hacer Porque no me permite Ah porque es verdad Que con este no me deja hacer Bueno te voy a poner así un poco Vamos a poner en giros Pero te vamos a poner más largo A ver Ahí estamos Valiendo Y empieza a girar Hacia el otro lado Perfecto Lo que tenemos que hacer Con la curva más pronunciada Lo tenemos que poner Bastante más cortito Es una cosa tal que así Otro poco así Otro poco así Luego ya cambiaremos Lo que queramos Que sea de un tipo de muro O del otro No os preocupéis Que Esto está demasiado separado No me termina de convencer Hasta aquí Ahí Mucho mejor Más pegadito al camino Este tipo de muro No va a ser Va a ser de Los camellos No No calan Eso ya sabemos Que no escalan Y no van a Debegarles de cabezazos Con lo cual Nos vamos a poder Permitir el lujo Este ya lo podemos Poner más largo De poner Pues lo de madera Que de momento Es la más bonita Por lo menos Para mi gusto O para el tipo de De zona que estoy haciendo aquí Voy a traer hasta aquí Mejor aún Mira Ponlo un cortito Es que aquí Te da vuelta a pasar Lo mismo macho Si lo pones a lo mejor En 7, 8 Te ponemos desde aquí Ahí estamos Mucho mejor Hasta aquí A ver que está pasando Investigación Veterinaria Completada Vale Estamos ahora mismo Poniendo esto así Esto en recto Venga Cojo nudístico A ver Pausemos esto Un momentito Estos que siguen Estresados Aquí investigación Bueno pues El ¿Cómo es? Campilobacteriosis Cojonudo Muy bien No sé muy bien Lo que es esto Freddy Arce Que sigue Y pues bueno Está investigando A este No sé si debería A lo mejor Investigar A ver Diagnóstico avanzado Reduce la probabilidad De que los animales Contraigan enfermedades Rebaja el tiempo De recuperación Tras una enfermedad Y retrasa el momento De la muerte En enfermedades críticas Ok Pues vamos a cambiar Uy perdón Vamos a cambiar A otro Por ejemplo El bordetelosis No tengo ni puñetería De lo que estoy haciendo No sé para qué animales son Pero vamos a ponerte aquí Vale Y sigamos con esto Sigamos con esto Aquí Editar Barrera A ver Esto va a salir hasta aquí Yo creo que de hecho Podemos poner Que todo esto sea A ver si por aquí va a estar Oh shit Un momento Un momento Un momento Un momento Puerta de madera Vale Vale Si No ha dicho nada No mira No vamos a poner Oh no 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 Oh shit Que no quería hacer eso A dos metros ¿No? Vale Dos metros Perfecto Cambiarlo de toda madera Lo primero Perfecto Y ahora ¿Qué queremos de cristal? Pues a lo mejor Un poquito aquí Un poquito aquí Ya está Tampoco quiero Una cosa así Hasta aquí No sé los cambios tampoco Cómo van a ser Investigación mecánica Completada Revisa las pantallas De gestión de investigaciones Bien Bien Y esto es súper importante ¿Vale? Porque ya tendríamos Todas las barreras Esto es que es cojonudísimo Entonces vale Volvamos A ver qué podemos investigar Déjame ver Coño que siempre me equivoco Tío A ver barreras Ya tenemos todas las barreras Sabéis Porque lo de los hábitats Planos para hábitats Esto a lo mejor Por tenerlos Pero a lo mejor Me hace prisa Me corre más prisa Tener Bebidas Colección Asia Oriental Que fíjate tío Refugios y escalables Claro Para tener aquí Unas blueprints No sabría yo Que decirte tío Uff No sé qué quiero tío Nivel de investigación Es que no sé qué quiero Atracciones de paseo Colecciones de estas Hábitats Refugios y escalables Estos Planos para hábitats Tío No lo sé Ah Venga Ponte aquí mismo Me da un poquito igual A ver Paraos 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 Nadie va a tener más crías Tío Yo quiero más crías Lo primero es editar esta barrera ¿Vale? Vamos a coger esta parte de aquí Y vamos a traerla hasta aquí Perfecto Y le vamos a poner este ¿Vale? Con lo cual No Justamente al revés Tío Vamos a hacer esto Creo que está puesta al revés ahora Lo hemos puesto al puto revés Vale ¿Cómo puede hacer ahora Editar barrera Para que sea justamente al revés? Se puede hasta pintar esa Perímetro del hábitat Dirección del espejo Izquierda a derecha ¿No? Ahí estamos ¿Vale? Pues ahora ya sí Desde aquí no te ven Con lo cual En un principio Yo creo que ya no se vuelven a estresar Y puedo quitar este refugio Vamos a probar Delete ¿Vale? En principio No les tiene que crecer el estrés Porque ellos ya están fuera ¿Vale? Socialización Oye Aquí tengo que tener Para su estimulación Esto a tope Se me había olvidado A ver Habitats Eh Es estimulación De comida Ok Eh Estimulación De comida Aquí estamos Fíjate Todo lo que tenemos Todo ya Comedero giratorio Hostia Es que bueno ¿No? No sé si esto lo van a poder Claro Si lo pongo ahí No van a poder A ver Tengo que poner Por cojones En una esquina De estas A ver si lo puedo poner ahí Y me lo pueden Poner ellos No me lo ha contado Tío Estimulación de comida Lo voy a dejar ahí Vas a poner otro de estos Este si me lo ha puesto Y este ¿Por qué no Mover? A ver Me lo vas a poner aquí Tío Quiero verlo en acción Ahí no me deja Aquí sí Vale Oh Algo ha pasado aquí Se están estresando Otra vez en serio Saca al animal Se están estresando En serio ¿O qué tío? Habita Temperatura Tiene mucho calor Hostia Si estamos Hostia 31 grados Claro Vale Eso también puede ser Por Esto es socialización ¿No? Ya no están estresados ¿No? El espacio Ahora tiene un poco espacio Me cago en Ross Me cago en Ross Vale Vamos a poneros un poco Habitat Temperatura Refrigeradores Uno Dos yo creo Y vamos a poner un tercero ahí Va valiendo Pero claro Esto Los vamos a poner que estén Espérate Vamos a ver Qué temperatura es la adecuada Para esta gente Zoopedia De 0 a 29 O sea que tampoco Alcance 18 grados No, no Esto me lo pones Que se ponga Ahí A 22 grados Ok Perfecto Y como es 22 grados Este de aquí Me lo pones A 22 grados También Perfecto Y este de aquí Pues me lo vas a poner también A 22 grados Vale Con lo cual En un principio Esto me lo va a mantener Toda una temperatura Estable Y agradable Y no debería haber problemas A ver qué me viene Hombre Tú Vienes a visitarme Saludos Saludos Son 20 puntitos más Gracias Ya he saludado al número máximo De jugadores por hoy Ah Vale Vale Ya decía yo Si no esto es infinito De todas maneras No tienen por qué estar conectados O sea Esto simplemente aparece en gente Que tiene el juego Y ya está Vale Ok Bueno ok Pues ya tenemos aquí Unos animalicos Que siempre viene bien Estos no vais a parir otra vez ¿No? Adulto Nada Ya se van a Van a llegar a la A la época en la que no pueden tener más crías Tío El macho este Me ha fallado bastante 2,9 Pues tenemos un problemita ¿Eh? Tendré más guepardos por algún lado Si pudiera comprar un macho Aunque sea con dinero Ya le hemos saludado Déjame ver Ahora sigo Pelear ¿Cómo? ¿Cómo? Hostias Vale, vale, vale Se están peleando Se están peleando Lo sabía, lo sabía Lo sabía Que se iban a pelear Me cago en Ross Vale Pues antes no se habían peleado Pero ahora sí Tres años No Obviamente Vamos a mandar a la vieja paseo Eh Solicitar cuarentena Enviar animal A la almacén de centro Intercambio Bum Ya no se pelean ¿Vale? Y vamos a Soltarle la naturaleza Porque ahora mismo Nadie me lo va A comprar Esperar Aquí Que pardo Soltar la naturaleza Por cincuenta y nueve Ala Muy bien Pero bueno Esto también lo que nos hace No nos da mucho ¿Vale? Esta acción no se puede hacer Sí, sí Soltar Soltar Lo que nos hace Es subirnos aquí La parte de conservación ¿Vale? Estrellitas Lo que nos ha desbloqueado Hasta luego Hasta luego Este es el que Ah, vale Este es verdad Este acabamos de saludar Bueno, pues aquí tumba Al lado de las cacas Estás muy bien Pero si no te van a dejar Embarazada Tenemos un problema Aquí, ¿sabes? Tenemos un problem Problem, problem Porque necesito un adulto Y si eso es así A lo mejor Debería de A ver un momentito Intercambio de animales Aquí Antes de terminar Con el otro hábitat ¿Vale? Vamos a ver Si hubiera más guepardos Estaría muy de puta madre Guepardos Un macho necesito Guepardos Filtro 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 A veces funciona A veces No, tío Va lento, tío Va lento El filtro este No lo han arreglado, macho A ver Ahora pongo guepardo aquí Guepardo Filtro 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 No quiere, tío Guepardo, macho 180 No tengo, tío No tengo Por na' y menos Me faltan 24, tío Para tenerlo Me cago en la hostia De otra manera Que lo pueda No puede adoptarlo Tiene una mierda De fertilidad Gen de la longevidad Es cortísimo Buah A ver Intercambio de animales Otra vez Espérate Métete aquí Y pónmelo por Precio No, no Vas a poner aquí Por Anuncios por dinero A ver Mínimo No, nada Máximo Nada, nada Esto Máximo de 10.000 Y mínimo de cero Filtro ¿Por qué no Funciona? Ahora Tarda un rato Tendría Hipopota Más hembras Osos grizzlies Un macho Y una hembra Por dinero, eh Hostia Son mayores, tío Son mayorcitos Cocodrilos marinos Tendría dos Macaco Japonés Y enamoteada A lo mejor No son esos grizzlies Ahí de buen roger Si son por dinero, tío Oso grizzly Oso grizzly Sofía 12 y 11 Espérate un momentito Déjame ver la zoopedia La edad de los osos grizzlies Oso Ey, por qué no me Oso Oso grizzly De cantidad de osos Por favor Aquí 26 años 25 Hasta 25 son Son fértiles Me da un poco de rollo La verdad Me da un poquito de rollo Gastar Bueno, dinero de ese Tengo bastante Hasta los 25 son No lo sé No lo sé si voy a conseguir Luego sus crías Sí que las podría A ver, otra vez No, no Aquí, aquí Dime que sigue El mismo filtro Vale, perfecto Os voy a pillar Yo creo De los osos grizzlies 11 y 12 O sea Van a criar Es que No habría problema No son de los verdes Vale Pero luego sus crías Estos si los devuelves A la naturaleza No te dan nada No te dan puntos verdes Pero sus crías Sí Entonces es un poco Como Venga Adoptar Vale Adóptalo 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 Va súper lento La conexión Con el Con el servidor Me estoy arrepintiendo De haber empezado La partida aquí Y no en el offline Porque si esto Me va a estar dando Problemas todo el tiempo A lo mejor tendría Que vamos a empezar Por el offline Pero bueno Venga Adóptame Los grizzlies Yo le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Y nada de nada Tío Oh come on baby Conectado Como que error No me jodas Me lo han quitado Pues hay 4 gatos aquí Adóptalo No me jodas Que me he comprado Una hembra De oso grizzly Que yo no quiero Para nada Si ella está sola Pues podría ser Que hubiera ocurrido Tío La adopción del animal Ya no está disponible Porque me lo han quitado Tío No me jodas Que nos lo hemos quitado Uno al otro Porque seguro Que el otro Ida por lo mismo Que lo estuviera jugando Hostia Que putada Actualizar la lista Botón de actualizar Era súper necesario Ahora tenemos otra hembra Aquí tío Tengo otra hembra Yo no quiero Oso grizzly macho Aquí está Mira No me dejas seleccionarlo Venga hombre Vale Adoptar Tiene bastante fertilizar Gente de la inmunidad Lo tiene a tope Oh come on boy Kikikikikikikikik Déjame pillarte No me jodas tío Ahí estamos Venga perfecto Ya tengo la parejita Aunque bueno Vamos a terminar De los camellos Que es lo que yo quería hacer Y lo dicho Creo que voy a poner Espejo aquí O sea perdón Si hubo un espejo también ¿Dónde estamos? A ver Barrera No Aquí Editar barreras Este trocito Lo quiero de A lo mejor no A lo mejor ponemos Esto hasta aquí Vale Y esto hasta aquí De este Vale Perfecto Y ahora me mueves Esto a lo mejor Por poner un trocito Más hasta aquí A lo mejor Vamos a coger desde aquí Y lo vamos a poner Quizás hasta aquí Lo que sería esta parte También lo queremos de esto Mira pues perfecto Vale Y ahora ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? Vale ahora sí Y vamos a traer ya los camellos Y vamos viendo Qué es lo que necesita Aunque me imagino Que mucho desierto Y esas cosas Intercambio de animales Obviamente los osos grizzlies Los vamos a dejar Para luego después Vamos a empezar Por los camellos Trasladar Aquí Perfecto Y Tú lo mismo Trasladar Aquí Vale No son de lo mejorcito Pero bueno Se empiezan a criar Ahí en plan bien Y me encantaría tener Otra hembra de camellos ¿Sabes? Estaría de puta madre Porque pueden haber varias Pero claro Va a ser complicado Intercambio de animales Por dinero va a ser Imposible ¿Sabes? Escozor Ya te están llevando Aquí Por punto de esto 156 A lo mejor Por dinero no hay más Muestra más Espérate Vamos a poner Quítame esto ya Este filtro Tenemos aquí Algo más Espérate Adopta dos especies De hábitats diferentes ¿Vale? Pues pedimos la recompensa Perfecto Un momentito Pausa esto Me estoy poniendo nervioso ¿Por qué no me quitas El filtro tío? Ya están todos Quitados Vale Camellos Por precio Porque tampoco puedo ir Y ya saco Pero ¿Por qué me estás haciendo? No entiendo absolutamente nada Reiniciar el filtro Por favor Me está Me está Me está tocando la moral A ver Empecemos por aquí Camellos 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 ¿Dónde está el camello? Necesito Puñetero camello Macaco Cebra común ¿Dónde está el camello? Nunca los encuentro Los puñeteros camellos Tío No se debe pasar Y no los he visto Otra vez Vamos arriba del todo Cerdo hormiguero Búfalo Camello ¿Vale? Ahí está Filtro Funciona A mí anda hijo Pero ¿Por qué no me funciona? Funciona como el orto esto Y me está dando una rabia No funciona eh tío Los filtros macho Como deberían Funcionaba muchísimo mejor en En la beta que aquí tío Banda cojones A ver Mostrar más Ah no pero es que me está Ah vale 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 Que van por precio Mostrar más Eh ok Osos Pardos Camello macho No quiero un camello hembra Aquí 138 Tengo 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 Venga 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 Vamos 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 Déjame pillarte No sé si es que tengo que dar al play Eh ¿Qué ha pasado? Aquí Vale Adoptar Adóptalo Frontier sub ¿Vale? No es de las mejores Hembras y tal Pero bueno A ver Adopta por favor Suparo del Himalaya Adóptame Tendría que haber cogido un No lo sé tío Me está poniendo nerviosito A ver Éxito Perfecto Está en el centro intercambio Vale Pues ya tendríamos aquí Unas pocas más Hostias Como mola el camello tío Hostia que guapo ¿no? Oye Decidme vosotros En los comentarios Si creéis que debería empezar Una partida nueva A lo mejor en directo Para no Para no perder el tiempo otra vez Pero en vez de en el modo este Online En hacerlo en el offline tío Porque es que Es un poco coñazo la tienda eh Hostia pues este es mucho más grande Vale Vamos a traer el otro que tenemos Y ahora nos ponemos a decorarlo Decidme vosotros que os parecería la idea Centro intercambio ¿Cómo? Ah es vale Trasladar Aquí Vale perfecto Ya viene para acá Los osos grillis Obviamente ahora mismo No es el momento Y vamos a seleccionar cualquiera de ellos Y vamos a ver ¿Qué te ocurre amigo? ¿Qué te ocurre? Nutrición Vale no me importa Socialización está todo bien Hábitat Terreno El terreno está mal Oño pues Terreno Refugio no necesita Hierba Lo pasa Hierba larga Nada Cero Hay que quitarla Y necesita mucha más arena Y más rocas O sea que vale No hay Literalmente hay que quitarla toda Es horrible Pero muy previsible Vale Tierra ligera Arena Roca lisa Roca pesada Vamos a poner tierra primero Vamos a poner intensidad Ahora mismo a tope Ahí estamos Intensidad a tope Venga ya Igual te has pasado un poco ahí De tamaño O lo hacía mejor Ahí sí Creo que agua no necesita mucho Esta gente Puede ser que no Voy a poner Voy a ponerles un poquito Solo por los jajas Estoy mierda Es esto No mucho Vale Dar un poquito a suadizar Dar un poquito agua De esta Vale Y volvamos aquí A las paletas estas Y voy a pintarme Todos así Voy a poner la intensidad a tope Vale Perfecto Solo porque hubiera un poquito Pues aquí de tierra Nos hemos pasado 50 Trillones De hierba Y todo eso está bien Necesitamos arena Necesitamos A ver arena Vamos a bajar ahora Si esto hasta aquí Necesitamos muchísima arena Y un poco más de roca Si es que venga Que desierto Desértico esto Ahí vamos muchísimo mejor Y quitando tierra Por un tubo Vamos a atar al menos Y nos ponemos así Hostia es que tierra Como que tenía que tener muy poca Vale Ahí estamos Y ahora pues poner unas pocas de rocas Y fuera Rocas rugosas Vamos a poner un poco de rocas lisas Hostia que Esto si te lo curras Puede quedar muy 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 guapo Pues ya estaría Ahora sí Terreno hecho Vegetación está todo O sea cobertura Podríamos poner alguna planta Si queremos En plan tal Pero Macho alfa Se lo sabíamos Bienestar Vale Nos falta toda la estimulación Nutrición No sé qué Y la estimulación Y ya estaría Nutrición Vale Calidad de la última comida No me importa eso ahora mismo Socialización Tal Hostia que no le vamos a poner nada de plantas Espérate Si voy a poner algo de plantas Un momentito Voy a poner naturaleza Y ahora en vez de hacerlo Vamos a poner el filtro Por bioma Y vamos a poner desierto Tío Tarán Porque me gusta Vale nada más Aquí como si fuera Un pequeño oasis No me puedo pasar Con la cobertura Ojo Este ya La churumbera Esa por ahí No debería estar Vale Es que es un poco Como en plan What the fuck ¿Sabes? No Espérate Vamos a poner así X Lo que pasa es que te voy a girar un poquito Ahí Que no quede exactamente para verlo al otro O sea Como si fuese en línea La verdad que te voy a decir una cosa No me gusta ni esto Como ha quedado Ni esto como ha quedado Vale Vuelve a poner esto aquí En plantas Que no me quiero pasar No sé si podré poner esto aquí Sin que quede muy puto horrible A ver Es que sí Vale No es de ahí Pero esta sí que me pega un poquito más Me gustaría poner unas pocas rocas Y eso Vale Pero Ok Ya sé que no es de ahí eso Pero mira Mira las roquitas Alguna roca más pequeñita Esta por ejemplo aquí Vamos a poner esta ahí Esta ya igual es más grande de lo que yo pensaba Pero mira Esta sí me gusta A esto es a lo que me refiero Que querría hacer yo en En los directos ¿Sabes? Ponerme a decorar Y claro ya hacerlo bien ¿No? Cuando tengamos más dinero Y más cosas investigadas y tal Pero Tampoco quiero poner mucho más Porque ya habéis visto Que no es Esto aquí Esto aquí No No pega mucho eso ahí La verdad Vale Sigue estando dentro de Lo permitido Pues aquí están Esta gente Igual aquí Sí que pegaría Que pusiese Más Más cristal Editar barrera La verdad Que sí que pegaría Ala ya está Que sí que pega Y vamos a poner Pues tenemos que poner Sin duda Sin falta Instalaciones Vamos a poner ¿Dónde está esto? Aquí Poner una aquí Voy a poner otra aquí Y voy a poner otra Aquí Ok Perfecto Empiecen a soltar pasta Y nada Me tiene que traer al otro Oye déjame ver Falta las estimulaciones Y por supuesto Algo de Para darles de comer ¿No? A ver aquí Esto que quiere decir Que ya me han dado otro de estos No estos son los que me faltan ¿No? Vale Vale Este nada Ya hemos saludado Vamos a ver Estímulos Habitat Vamos a poner el filtro De especie El camello Camello Ok No tenemos nada Nada de nada De nada Tío Vale Tenemos que ya Urgentísimamente Meternos en el zoo Y aquí en investigaciones Vamos a coger a este buen señor Que estoy investigando Y vamos a volver A investigar esto ¿Vale? Que nos vayan desbloqueando Ya cositas Pero lo antes posible Y aquí ya nos van a dar Comidas Estímulos Historias Y luego vamos a ver Que podemos ponerle Habitat Si estando puesto esto Vamos a ver De comida Bueno Podemos poner El abrevadero pequeño Lo voy a poner aquí El abrevadero pequeño Y Comedero pequeño Comedero mediano Voy a ponerlo aquí Vale Y de momento No voy a poner Nada más Espero que con eso A lo mejor Un comedero más Aquí No es que luego Todo eso Un comedero pequeño Aquí Y a tomar por saco ¿Vale? También puede beber agua de ahí No que la vayan a necesitar mucho Vale Bueno pues ahí tenemos Nuestro segundo Hábitat Perdón Tercer hábitat Y aquí nos están trayendo Al tercer animal Yo he traído a tres Mira y aquí lo traen Aquí lo traen Dale cañita Pues ala A procrear todo el mundo ¿Aquí qué pasa? Bienestar Joven 1,4 años ¿Qué pasa? Que no entiendo No entiendo Ok Hace un año Progenie Y ahí panda rojo Ha tenido descendencia Vale, vale Eso fue hace un año Tres pandas rojos Perfecto La inspectora llegará En no sé cuántos meses El guepardo Tío Ha sido el problema Que no tenemos Guepardo fértil Macho Ese es el problema Tenemos Hambriento Este que ahora Traen la comida Y este que ya A partir de los 12 años Ya no es fértil 11,4 No lo deja No lo deja embarazado Entonces piensa Que las guepardas Son baratísimas Cojonudo Vale, muy bien No entiendo Por qué me salen Esos mensajes ahí A ver Uy Esto lo podría hacer Del menú de Zob Pero siempre lo estoy haciendo Vamos a ponerla a 10 Y a los niños a 7 No, a los niños a 8 A ver si hay alguien Que viene y no No coge las cosas Que si de la vuelta Quiero decir No creo que no coja las cosas No, pero todo es el que viene Entra, eh Venga, perfecto Baja la velocidad ¿Qué está pasando aquí? Este ya lo hemos saludado Animal, nivel de bienestar Bajo por socialización ¿Cómo que socialización? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Estrés O sea, ahora se tendrán Que ir para allá Claro, ves que Lleva mucho tiempo Esperando a que le den de comer Mira, si ya está volviendo Tenía el estrés Seguramente ya se esté curando Mira ¿Ves que va subiendo? El estrés De vez en cuando Tienen que volver allí A donde no se les ve Básicamente es eso O O Coño Vamos a hacer lo que pasó Está Editar barrera Que ya la tenemos aquí De buen Roger Y te vamos a poner De esta Es más cara Obviamente es más cara Pero vamos Ni punto de comparación Vale, la hemos puesto al revés Tenemos que cambiarla a Ahí está Ahí estamos Perfecto Pues cojonudo Hombre, tengo que poner Es carteles de información Tengo que ponerle más cosas Y tenemos que hacer el hábitat De los osos grizzlies Tío, pues Oye, este acaba de echar Un mojón ahí Muy potente ¿No? Hostia, pero Hostia, qué ruido haces tú ¿No? Hostia, me está gustando Un montón el juego Tengo un vicio Nos vamos a pegar unos directos Muy potentes De hecho, si estáis viendo este vídeo Es que probablemente Por la tarde Haya directo Y si no Al día siguiente Sin falta Tendréis un Un directatum Chavales Un verdadero placer Un besito para todos Muchísimas, muchísimas gracias Por haber visto De nuevo Un vídeo más Y ya os digo El próximo vídeo Ya nos vamos a meter a saco Yo creo con la nueva parte Del ¿Cómo se llama? Del zoológico ¿Vale? Porque empezamos a tener bastante 100.000 Ya es un poco de dinero Si dejo pasar el tiempo Además Pues mejor que mejor Y si esta gente Empieza a tener progenie O estos O empezar a conseguir Un quepardo No lo sé Poco a poco Amigos Lo dejamos aquí Tenemos tres hábitats Tres animales diferentes Y hemos avanzado Hemos avanzado bastante Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 bye